Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil Ibrahim, estoy seguro de que es la tendrá aún más éxito, confío en ella. Mensaje de apoyo de Jalil Ibrahim Yehan Aslatur Koglu. Jalil Ibrahim Yehan publicó un mensaje de felicitación sobre la serie Kisiljik Serveti, que comenzó a emitirse en España con el nombre de One Love. He aquí los detalles de ese mensaje y las últimas novedades. Por favor, vean nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por tu apoyo, te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan, que se reunirá con sus fans con la serie llamada Kirli Sepeti, dijo que está muy emocionado. Jalil Ibrahim Yehan, que dijo que apreciaba el éxito mundial de las series turcas, afirmó que las series turcas se ven más que las series locales en muchos países. Dijo que esta situación le enorgullece, y que su éxito le hace feliz como su propio éxito. Aunque es muy significativo que Jalil Ibrahim Yehan hiciera esta declaración justo después de que la serie Kisiljik Sepeti se emitiera en España, estoy seguro de que Jalil Ibrahim Yehan siempre será una persona solidaria en este tipo de asuntos. Estoy seguro de que se siente honrado por el éxito de las series La Turcoglu, y Kisiljik Sepeti en lugar de estar celoso. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de este tema? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.